Bienvenidos a la clase de física del tercer curso bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas y sus tecnologías. Soy la profesora Perla Centurión y estaremos trabajando los principios de Pascal y Arquínez. Para explicar los principios haremos una pequeña experiencia. Para esto necesitamos una jeringa de 50 ml y otro de 20 ml y un tubo transparente y le agregamos agua en la jeringa más pequeña. Si ejercemos fuerza al émbolo de la jeringa más pequeña, la presión, en este caso sería la presión 1 que se origina en el líquido en contacto con él, se transmite íntegramente a todo el resto de la superficie. Por el principio de Pascal, esta presión será igual a la presión 2 que ejerce el fluido en la sección 2. De ahí esta expresión. P1 igual a F1 sobre S1 y P2 igual a F2 sobre S2. Y tenemos un ejemplo. Para remachar una lámina metálica se aplica sobre ella una fuerza de 340 kg fuerza por medio de una prensa hidráulica. El obrero que la maneja ejerce sobre el émbolo menor una fuerza de 10 kg fuerza. Sabiendo que el área del émbolo mayor es 408 cm cuadrados, hallar el área del otro héroe. Y nuestro dato son F1 igual a 10 kg fuerza, F2 340 kg fuerza y la sección 2 es de 408 cm cuadrados. De esta expresión tenemos S1 igual a F1 por S2 sobre F2. S1 entonces va a ser igual a 10 kg fuerza por 408 cm cuadrados. 408 cm cuadrados sobre 340 kgf. Vamos a simplificar 1 kgf. Y nos queda 10 cm cuadrados. Entonces tenemos S1 igual a 12 cm cuadrados. Para el principio de Arquímedes tenemos 3 vasos con agua. Introducimos un objeto en cada vaso y observamos que sucede. El primer objeto llega hasta el fondo. ¿Por qué pasa esto? Porque la fuerza del peso es mayor que la fuerza del empuje. En el segundo vaso no llega en el fondo. Tampoco flota totalmente. Es porque la fuerza del peso es igual a la fuerza del empuje. Y el último vaso el objeto flota totalmente. Lo que significa que la fuerza del peso es menor que la fuerza del empuje. Y tenemos un ejemplo en la pizarra. Un objeto de 340 cm centímetros cúbicos se sumerge en un líquido cuyo peso específico es de 0,82 gramos fuerza por centímetros cúbicos. Hallar el empuje que recibe el objeto. Nuestro dato tenemos peso específico 0,82 gramos fuerza por centímetros cúbicos por centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Y el volumen es de 340 centímetros cúbicos. Y el volumen es de 340 centímetros cúbicos. Y la ecuación del empuje es igual a peso específico por volumen. Entonces tenemos que es igual que el 282 gramos de fuerza por centímetros cúbicos por 340 centímetros cúbicos. Simplificamos y nos sobra 278,8 gramos de fuerza. Es todo por hoy. Saludos desde San Vicente Pancholo.